En su paso por San Gil, el sacerdote Eliezer Soto, en calidad de secretario general de la Comisión Nacional de Reconciliación de la Conferencia Episcopal de Colombia, habló con Tele San Gil acerca de la misión que él tiene en esta y otras regiones del nororiente colombiano. Mi origen es sanjileño, pertenezco a la diócesis de Barranca de Hermeja, pero estoy en esta tarea nacional con la Comisión de Reconciliación Nacional, articulando con las distintas diócesis del país, especialmente en el nororiente colombiano. Acabo de reunirme con el director de Pastoralidad Social de San Gil, de CEPA San Gil, que es una de las pastorales sociales con más énfasis en la línea del trabajo por la paz, por la reconstrucción del tejido social. Estamos tratando de fortalecer las articulaciones regionales, pensando en líneas de acompañamiento comunes entre las arquidiócesis de Bucaramanga, que tiene a San Gil como una de sus diócesis sufraganias, la misma Vélez, Barranca Bermeja y Málaga. Y la provincia de Nueva Pamplona, que tiene también a las diócesis de Tibú, Ocaña, Arauca y Cúcuta. El sacerdote insiste en que la idea es avanzar en un trabajo articulado entre las pastorales sociales, generando iniciativas de acompañamiento, reconciliación y construcción de paz. E indicó que ya estuvo en Barranca Bermeja, Magangue y el sur de Bolívar, generando la mesa de diálogo del Magdalena Medio, también en Bucaramanga y en Pamplona. En ese sentido estamos avanzando en generar estas iniciativas comunitarias e iniciativas de las jurisdicciones eclesiásticas de estas dos provincias. Una vez se hayan reunido con todas estas, ¿habrá un encuentro entre todas o es solamente ir a visitar acá o no? No, en este momento me acabo de enterar, porque son dinámicas, todos los días hay cosas nuevas, con el director de pastoral social de aquí, de San Gil, me acabo de enterar que el 1 y 2 de febrero se tendrá en Bogotá el Encuentro Nacional de Directores de Pastoral Social. En Bogotá se reunirán los 10 directores de las pastorales sociales del nororiente de Colombia el 2 de febrero. El tema central es buscar cuáles son las estrategias comunes, qué líneas de acción comunes podemos desarrollar desde las distintas jurisdicciones eclesiásticas, desde las pastorales sociales, pero también otras áreas de pastoral de cada una de estas 10 diócesis, en qué podemos establecer tareas comunes, apoyos mutuos entre las jurisdicciones para acompañar a las comunidades en sus iniciativas de construcción de paz y para ver cómo desde las pastorales sociales y desde las instancias pastorales de las distintas diócesis del nororiente podemos acompañar lo que se logre en los acuerdos de diálogos, tanto con el ELN como con otros actores, en línea, por ejemplo, de la aplicación de los mecanismos de verificación. Todo el trabajo está enfocado para el acompañamiento a las políticas de paz que se impulsan en el marco de la propuesta de paz y reconciliación.